La Administración Municipal adjudicó la construcción de la nueva Estación de Bomberos de Valledupar por un valor de 1.400 millones de pesos. El Gobierno del Alcalde Melo Castro González adjudicó la construcción de la Estación de Bomberos de Valledupar por un valor de 1.401 millones de pesos. Con este proyecto se beneficiarán más de 600.000 habitantes del municipio y su área metropolitana. Su principal beneficio será la optimización de la prestación de servicios de emergencia y las mejoras en las condiciones laborales del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad. La ejecución del proyecto estará a cargo del Consorcio Construcciones Upar 2022 y la edificación estará ubicada en la Comuna 5, en un lote de propiedad del municipio, escogido bajo los lineamientos y las especificaciones técnicas requeridas para esta obra, informó el Secretario de Obras Efraín Quintero Ternera. Bueno, otra importante noticia. Abrimos esta semana anunciándole a todo el pueblo vallenato de la adjudicación del proceso de licitación pública S.O.P. 015 del 2021, cuyo objeto es Estudios, Diseño y Construcción de la Estación de Bomberos Clase 5 en la ciudad de Upar. Se adjudicó al Consorcio Construcciones Upar 2022 por un valor de 1.401 millones de pesos. Muy importante esta gran noticia porque permite seguir dinamizando la economía y, por supuesto, esto es un sector importante de la construcción y que nosotros contemos con una estación de bomberos clase 5 donde le permita no solamente dignificar el trabajo a estas personas que prestan un gran servicio a la comunidad, como son los bomberos del municipio, sino que también vamos a tener la posibilidad de una mejor reacción y de tener toda esa infraestructura que hace mucho rato Bahía Upar venía solicitando sobre el tema de los bomberos. Llegó la correleja millonaria de Supergiro César. Participa registrando tus compras de chance o Betplay con tu número de cédula y gana. Televisor de 50 pulgadas, bicicletas, garras de sonido, camisetas deportivas y el gran premio mayor de 10 novillas. Para 10 kilos, cuando hay supergiros. Aplica condiciones y restricciones.